Bueno, a nosotros nos correspondió el diagrama 12 el cual consta de la siguiente secuencia bueno, de la secuencia los cilindros son el 1, el 2, el 3 y el 4 los fines de carrera están ubicados aquí a mi derecha el 2, el fin de carrera lo tenemos en el programa como P2 P3, P4 y P5 son los que nos indican la llegada de cada uno entonces nos corresponde el diagrama 12 las cargas de cada cilindro KM1, KM1 y KM3 y para el cuarto cilindro KM4 y KM5 entonces ahí va la secuencia pero la secuencia entonces ahí va la secuencia Gracias por ver el video.